¡Fabulósico! ¡Fabulósico! ¡Es el circo de bala! ¡Balabasadas por aquí! ¡Balabasadas por allá! ¡Con los artistas de este circo muchos se divertirán! ¡Balabasadas por aquí! ¡Balabasadas por allá! ¡Y el que concurra este circo muy contento quedará! ¡Vámonos, circo! ¡E-A-P-P! ¡Vámonos, circo! ¡E-A-P-P! ¡Es el circo de bala! ¡Vámonos, circo! ¡E-A-P-P! ¡Vámonos, circo! ¡E-A-P-P! ¡Es el circo de bala! ¡Balabasadas por aquí! ¡Balabasadas por allá! ¡Con los artistas de este circo muchos se divertirán! ¡Balabasadas por aquí! ¡Balabasadas por allá! ¡Balabasadas por aquí! 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 ¡Balabas